Un fin de semana más, los vecinos del término pudieron disfrutar del programa Domingos en Manilva, puesto en marcha desde Alcaldía para el disfrute de los vecinos y para fomentar el consumo en los comercios del núcleo más alejado de la costa. Los que se acercaron disfrutaron en todo momento con las diferentes actividades que estuvieron amenizadas por una parranda navideña. Durante todas las fiestas navideñas se ha venido desarrollando en el núcleo de Manilva el programa puesto en marcha desde Alcaldía con la colaboración de diferentes áreas municipales a fin de dinamizar los fines de semana de esta zona del término. Este programa, bajo el nombre de Domingos en Manilva, que según anunció el primer edil Diego Urieta, se seguirá celebrando al menos hasta el mes de junio, dejó unas bonitas imágenes navideñas durante la jornada de ayer. La parranda de Manilva se unió al buen ambiente reinante durante todo el día y además de las atracciones infantiles y la música, los vecinos disfrutaron con la degustación de nuestras tradicionales tortas fritas. Bien. Gracias.